9 10 Profundo De muy profundo A ese momento, ubícate ahí Y dime ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso que recuerdes es de día o es de noche? ¿No? ¿Puedo? ¿Y qué está pasando ahí? 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 Ahí donde estás hay algunas luces, está blanco, está oscuro. Y dime eso oscuro, ¿es completo o solo por partes? ¿Es completo? ¿Y sientes que estás dentro de eso oscuro o observas de lejos? De lejos. De lejos. De lejos, muy bien. Ahora dime si hay alguna temperatura en el oscuro. Un poco caliente. Un poco caliente. Un poco caliente. ¿Me repite? No puedo sentir. No puedo sentir. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora permite que lleguen los recuerdos. Un poco caliente. 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 Puedes recordar o sentir cualquier situación De tus hijos De alguna pareja De mamá Y dime llegando a tu mente Ahora quiero que me platiques un día cotidiano en tu vida Desde que te levantas hasta que te acuestas Me levanto temprano ¿Puedes abrirme un poquito más alto? Me levanto temprano a desayunar Le doy a mi mamá a desayunar A mi esposo Me voy a trabajar Me voy a trabajar Trabajo hasta la una Trabajo hasta la una Me voy a dar algo de comer A mi mamá Me dejaré comer Algo de comer A las tres me voy a trabajar Regreso a las tres a trabajar Trabajo hasta la seis Bien, muy bien. Ahora de muy profundo, profundo. De muy profundo y trae algún recuerdo a tu mente. Para que puedas tomar decisiones, para que se aclare tu mente. De no saber qué hacer con esa relación o los conflictos de pareja. Ve ahí. Mono. Un, permite que tu espíritu te guíe. Dos. Tres. Y dime qué recuerdo llegó o qué pensamiento. Que mi pareja no me quiere. Que mi pareja no me quiere. Y qué te está diciendo ahí. Un, debe que se aclare tu mente. De no saber lo que yo necesito. Un, debe que se aclare tu mente. Un, debe que se aclare tu mente. Y sobre todo el amor de tu mente. Y sobre todo. Lo que te aclare tu mente. Vamos a dar un daño en. Um. me repites yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho y él no me quiere voy a contar del 1 al 3 y cambias quiero hablar con Mariano permite que se exprese a través de tu mente 1 eso es fácil porque es energía 2 3 cambia Mariano es cierto lo que dice Mari no la quieres no es cierto no es cierto y ella porque dice eso si no es verdad porque no le hago cariños porque no le hago cariños porque no estoy con ella porque no estoy con ella y porque más no le pongo atención y porque no le pongo atención bueno pues así cualquier persona piensa lo mismo no le pongo atención no le hago cariños no paso tiempo con ella pues eso cualquiera lo cree el trabajo pero ¿a poco 24 horas trabajas? sí no tengo tiempo bueno así sí está difícil pero debes de descansar un día a la semana no tampoco y llegas a dormir a tu casa sí y allí no tendrías un rato para atender a Mari no porque señala en trabajo bueno pero cuando estés en casa dice por bien el querer es poder tú no quieres o si quieres si no cambias esa actitud Mariano las cosas no van a terminar bien le quieres pedir perdón a Mari por no darle tiempo ni hacerle cariños ni ponerle atención bueno entonces pídele perdón ¿y qué te lo impide Mariano? ¿hay algún resentimiento de tu parte hacia Mari? y entonces dijimos que el querer es poder Mari perdonamos a Mariano por todo eso y un poco más perdonarnos significa estar de acuerdo estar de acuerdo con esa nula atención no significa aceptar simplemente significa desligarnos desamarrarnos de de esos grilletes que nos mantienen atados inmóviles estancados ¿lo quieres perdonar? sí bien entonces hazlo sí me acuerdo bien hecho ahora déjame el momento con Mariano ya escuchaste a Mari ahora le quieres pedir perdón no puedo te lo impide el orgullo ¿quieres entregarme ese orgullo para que le puedas pedir perdón a tu esposa? bien entonces entregame ese orgullo Mariano yo me lo llevo y en estas alturas teniendo orgullo ya está bueno me estoy llevando ese orgullo me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera ahora sí Mariano ya le puedes pedir perdón a Mari ¿y qué te contestó Mari Mariano? no Mari está esperando a que le contestes ya la idea ha contestado antes pero vuelve a decir que lo perdonas bien ahora que has perdonado a Mariano ¿quieres reconocer las cualidades bonitas que tiene? porque lo escogiste como compañero por tantos años hazle una listita chiquita de las cualidades porque si es una larga a lo mejor no acabamos dile cuáles cualidades le ves muy responsable es un hombre muy responsable me ha sacado adelante me ha sacado adelante significa que es trabajador también sí mucho bien entonces otra palomita trabajador ¿qué más? no me ha dejado sola no me ha dejado sola ¿ha estado contigo en los tiempos difíciles? sí ahí está ¿qué más le quieres reconocer hoy como cualidad? un buen papá ¿es un buen papá? no ¿se ha portado bien con tu hijita? mucho bien y eso es una cualidad muy bonita porque no cualquier hombre lo hace ¿qué otra cosa le quieres reconocer Mari? entre más reconocemos cosas buenas de las personas permitimos que crezcan más que sigan dando eso y un poco más así es de que si conviene a largarle sus cualidades dime ¿cuál otra tiene? es amable es amable bien y ahora dime ¿qué quieres hacer con esa relación? ¿qué quieres hacer de 18 años Mari? donde ha sido un buen padrastro donde ha estado al pendiente de ti y te ha sacado adelante y todas esas cualidades dime ¿qué quieres hacer? ¿qué tal conmigo? bien comprometete entonces con tu corazón ya está ahora dime dos cosas específicas que vas a hacer tú de manera individual personal para que corrijan la falta de comunicación y afecto que hay entre ustedes hablar con él hablar con él hablar con él expresarle lo que siento expresarle lo que siento bien decirle a que lo amo y decirle a que lo amo porque a lo mejor no lo has hecho y él también está pensando que no lo quieres ya no pero decir las cosas bonitas siempre es bueno nos ayuda a ser mejores personas ¿cierto? ahora pon mucho amor en tu corazón comunicación libre expresión con tu beso ya está bien y ahora que está creciendo más y más en tu corazón el amor el perdón la comunicación de otro momento algún momento que haya afectado a tu vida mi hijo mi hijo y qué pasa con Jorge no le dije adiós no me despedí de él ¿y para qué despedirte de él si no se ha ido? yo sé que está conmigo yo no me digo adiós y tienes toda la razón de sentirte triste y además todo el derecho ahora pregúntale a Jorjito que si donde está está bien pregúntale y Y escucha que te contesta Siente Persigue Persigue Si el universo lo permite Te autorizarán la comunicación con él Solo si el universo lo permite Pide autorización Es un duro No necesito Sabes esto bien No necesito No necesito Y dime ya está Me lo sientes No No necesito No necesito ¿Quieres preguntarle a la abuela ¿Cómo están? No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué duermes? Pregúntale a la abuelita Que si está bien ¿Dónde está? No necesito 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 ¿Te quieres liberar de eso ya? No necesito ¿Qué antes tenías? ¿Me lo llevo? Sí Bien Pues no hay enigma Ya no hace falta ¿Ya está? Me lo estoy llevando Más de consciente Siente y observa Cómo me lo llevo Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuera Y ahora dime Mari ¿Qué vas a poner ahí? ¿Quieres poner su carita? ¿Cuándo era chiquito? Bien Puedes poner una puesta de sol Un día de campo Se está riendo conmigo Se está riendo conmigo Ajá ¿Te gusta esa carita? Ajá Y esos ojitos llenos de luz Son lindos Sí Claro Por supuesto Y cómo se le ve ese cabellito ¿Le quieres dar un abrazo? ¿Te ayuda a abrazar a tu hijita? Dile todo lo que lo hagas Que sienta tu amor Tu cariño Te amo Te amo Te extraño No me lo estoy de ti Pero cuida a mi hija Cuida a Pau Siempre estás con ella Yo lo sé Que nadie le haga daño Mi hijo cuida ¿Qué te dice Mari? Escucha con atención Y lo que te diga Repítelo en voz alta No, no te voy Escucha porque no te va a hablar Como lo hago yo Él se comunica Él se comunica por medio de telepatía Por medio de los pensamientos Que no llore por él Que no llore Que no llore por él Está bien Pregúntale si está en la luz Él está bien Él está bien Pregúntale si ya perdonó a las personas Que lo lastimaron Pregúntale si él te acompaña María Él está siempre conmigo Él está siempre conmigo ¿Qué quiere decir Cuando dice Todo está bien Yo me quiero asegurar Pregúntale ¿Qué significa eso? Yo quiero estar segura Pregúntale Lo dice Percibelo Percibelo Siente Una mamá tiene un sexto sentido especial Percibe ¿Qué significa Todo está bien? Siente Siente Como lo ves ahí Vamos a grabar 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 Y la abuelita Ramona está ahí María María La abuelita María está ahí Bien ¿Estás más tranquila ahora? Sí Bien Excelente ¿Quieres darle las gracias al universo Por permitirte abrazar a tu hijo Y despedirte de él? Bien Agradezco entonces Ya está ¿Qué más hay allí Que me quieras contar María ¿Qué más hay allí? Todo bien Ahora revisa en tu corazón Si hay todavía alguna pequeñita huella de resentimiento Alguna emoción que no te ayude a crecer ni avanzar Busca Revisa Revisa todo tu cuerpo Y dime si hay alguna emoción negativa en él Ya no hay ninguna Ya está todo bien ahí Quiero estar bien con mi hermano Quiero estar bien con mi hermano ¿Me repites? Quiero estar bien con mi hermano Bien ¿Quieres perdonarlo si te han lastimado o ofendido? Queriendo o sin querer? Bien 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 Entonces Deshazte de tanto lastre ¿Hay alguien en especial que quieras hoy perdonar o pedirle perdón? Bien No, no sé si hay alguna cosa y que me perdonen ellos a mí y que me perdonen ellos a mí que bonito sentimiento ahora quieres poner amor en tu corazón los quieres perdonar porque no se hacen cargo de mamá te tocó toda la bendición, afortunada eres no se hacen cargo de mamá te tocó toda la bendición hay alguien más que quieras perdonar revisa si en tu corazón hay algún recuerdo con tus parejas anteriores para que hoy te deshagas también de eso revisa bien bien quieres perdonar a José también y olvidarlo olvidarlo entonces para poder olvidarlo necesitamos perdonar con amor si lo hacemos con rencor no funciona se adhiere más entiendes también su dolor lo quieres perdonar bien entonces perdonar vuelvo a repetir perdonar no significa estar de acuerdo no significa aceptar lo que nos hace que nos lastima que nos duele eso no significa perdonar quieres desearle bendiciones a esa persona para que desaparezca de tu vida siempre con amor de otra manera no funciona bien deseale entonces deseale amor y bendiciones ya está bien ahora me quieres entregar ese rencor que tenías con José bien vamos a sacar todos ya está no lo estoy llevando no lo estoy llevando fuera y ahora como ya se fue ese rencor junto con José también los dos ya se fueron ahora dime que vas a poner en tu corazón alegría quieres poner bien con alegría ¿quieres poner confianza de que todo está bien con Pau? ajá bien la quiero mucho claro que sí mándale todo ese amor de mamá ¿me entregas el miedo de que le pueda pasar algo? bien entregámoslo no necesitas ese miedo solo disfruta de su compañía y de su amor ¿está bien? ahora me estoy llevando ese miedo me llevo el miedo ya no hace falta me llevo el miedo fuera ¿y ahora qué quieres poner? seguridad confianza ¿qué quieres poner ahí María? confianza mariana ¿cómo? confianza en Mariana confianza en Mariana bien aunque a veces se equivoca ¿ha valido la pena estar a su lado? sí ¿ha valido la pena? es que no todos somos al 100 lo que el otro espera o quiere de nosotros pero eso lo hace también más divertido ¿quieres poner mucho amor entonces para tu familia? llénate de amor todo tu corazón tu cabeza sana todas esas heridas y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón ve otro momento que te hubiera afectado en tu vida ve ese momento un dos tres y que recuerdo llegó ahí la muerte de Priscila la muerte de Priscila estás ahí con él bien y que hace? me ve me ve pregúntale a Priscila si está bien en donde está dice que sí pregúntale a Priscila si está en la luz con Jorge con Jorge mira que bonito pregúntale a Priscila si quiere pedir autorización a la luz para retirar de tu mente y de tu corazón la depresión la tristeza bien me dice si autoriza pregúntale pregúntale si autorizaron bien entonces pide que lo haga entregale esa tristeza esa depresión ya no hace falta vamos por un nuevo comienzo en el amor en la libertad en la luz en la vida ya está ¿quieres aprovechar el tiempo para decirle algo para ponerle al tanto de lo que ha pasado en casa o ya sabe yo pienso que ya sabe pero pregúntale está todo bien ¿cómo? ya está todo bien ya está todo bien excelente muy bien hecho ahora ¿estás lista para regresar? bien despídete entonces de Priscila y dile que sigue en su proceso ahí en la luz también despídete de Jorge ¿están juntos? ¿están juntos? Mari pregúntale eso nada más es curiosidad mía a ver si autorizan pregúntale a Priscila si está ahí la novia bien entonces es lo único que debemos de saber mi curiosidad puede esperar ¿ahora quieres prepararte para regresar? excelente ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo sintiéndote renovada feliz sabiendo que tu hijito está bien y además ahí acompañándose de Priscila poniendo alegría en tu corazón porque hoy has tomado buenas decisiones cuando llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada terminarás de integrar toda esta información ese bienestar que crecerá día con día que te llenará de amor de nuevos proyectos de luz de felicidad con tu esposo uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres estamos regresando cuatro toda la pesade se va desaparece ahora solo flotas como si fueras una plumita al viento muy relajada tranquila pero sobre todo feliz muy feliz sabiendo que todo está bien seguimos regresando seguimos regresando cinco despierta gracias ¿Quieres un pleno así? ¿Quieres un pleno así con la vida? Sí, por favor. Y dime, ¿cómo te sientes? ¿Mejor? Mucho mejor. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo lo viste? Muy bien. Todo muy tranquilo. ¿Verdad que sí? ¿Presi es? No había venido. ¡Oh, ya! ¡Oh, no entendí! No había venido. Ok, entonces pensé que era una familiar y cuando pregunté por la novia no sabía yo que era prístina. Excelente, mira qué maravilloso. ¿Ya viste? Lo que no les permitieron acá abajo, les permitieron arriba. Eso te pone feliz, ¿no? Sí, eso es que no está sola. Qué bonito. Así es de que ahora, un cambio bonito positivo. Todo en bienestar. Ya vamos a dejar las talarañas ahí a un lado. Vea que sí. Y regresando le vas a dar un buen abrazo a Mariana. Bueno, de vez en cuando que le jares poquito las orejas, está bien. No pasa nada. ¿Sí? Sí, pero ya, ya lo que sentí a mi corazón ya. Ya me siento más tranquila. ¿Qué sentí a tu corazón, María? Muy pesado. Sí. ¿Cómo pesado? Muy lleno de cosas, yo creo, lleno de cosas que no voy a sacar. ¿Verdad que sí? Y ahora ya más ligerito, ¿no? Claro. ¿Te sientes orgullosa del trabajo que estás haciendo por mamá? No, mucho. ¿Verdad que sí? Estás generando muchas cosas buenas, bendiciones y todo. Mari, ¿qué consejo te darías a ti misma? Qué tantas cosas bonitas, ¿por qué luchar? ¿Por qué? Tantas cosas bonitas. ¿Qué verdad que salir adelante y sacar adelante? Luego nos dejamos entrevistecer por muchos años, ¿verdad? Ya llevabas muchos años así. Te tengo triste con mi hijo. Ajá. Un dolor que no. Pero esto ya está. Ya está bien. ¿No? Sí, ya sé. No lo recordé de grande. No lo recordé de chiquito. Pero es que allá arriba no tienen edad. Todo queremos nosotros encajonar, encuadrar, todo así. A nuestro estilo y a nuestra forma. No hay edad. Un bebé aquí puede tener un alma bien... Bien viejísima, bien antigua. Su esencia está ahí. Y se puede representar y manifestar como... No, sí, 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 lo siento a él. ¿Verdad que sí? Yo sé que está bien, pero a lo mejor yo no lo dejaba ir. Pero no sé que está bien. Sí, y si lo dejaste ir, si no, no estaría en la luz. Sé que está bien. Claro que sí. Quisieras compartir esta sesión para que otras mamás que están en la situación en la que tú estuviste sepan que todo está bien. Que el dolor va a pasar. Sí, 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 Dios le da a uno la sabiduría para seguir adelante. Le va quitando a uno el dolor. Poquito a poquito, ¿no? Un pasito. Sabiendo que ellos están bien, sabe uno. Como mamá, que ellos están bien. Uno sabe dónde están ellos. ¿Verdad que sí? Uno sabe. Tú sabías que él estaba bien, ¿no? Sí. Aunque estaba el dolor en tu corazón, que es natural. Sí, eso es diferente. Siento que el dolor, si no, no se me quitaba, pero sí sé que está bien. Sé que él está bien. Me gusta ahorita que dijiste no se me quitaba. Significa que ya, ya es hora, ¿no? Ya, dejarlo tranquilo. Y a seguir ahora haciendo todo lo que te falta. Pero bonito. Sí. Porque además estás contenta haciéndolo. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué fecha es hoy, Mari? Hoy es 30 de octubre. ¿De qué? De septiembre. Oígame, no. Estoy todavía, acá no regreso. Si usted me dice de octubre, ya me van a correr de la casa. No, acá no regreso. Entonces estoy mal. A ver, termine de aterrizar. No, no, sí. Todavía no, todavía no. Ok, a ver, entonces estamos en... No, 30 de septiembre. ¿De él? De 2014. ¿Y qué ciudad es aquí? Yo, Juárez. Ah, bueno, ok. Niño. Sí. 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 Yo, Juárez.